Acción activado Somos una radio donde se habla, pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás Y transmite las 24 horas, todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces Hola queridos oyentes, estamos en Radio Abasto TV Para brindarles una serie de noticias Hoy es jueves 22 de noviembre Me acompaña Silvia Agostino Hola, buenos días El fantasma en la operación técnica Que esperamos que salga perfectamente como siempre Nos pueden encontrar en la web En www.abastoradiotv.blogspot.com.ar En facebook.com.radioabastotv Nuestro whatsapp y las llamadas al aire son Al 11 32 99 31 84 11 32 99 3 184 Podés bajarte nuestra aplicación Y buscarnos en Play Store de tu celular Búscanos como Radio Abasto Online En twitter hashtag Radio Abasto Y en instagram radio guión bajo abasto Tenemos una mañana muy linda en la ciudad de Buenos Aires Con mucho calor, con sol Supongo que estaremos más o menos parecidos al día de ayer Que llegamos a las 34 gradas Hay una amenaza de lluvia Sí, yo no quise aceptar la amenaza de lluvia Por el momento está lindo 29 grados 29 grados Se está haciendo hoy Para la gente que tenga que salir en este momento Bueno, ya tenemos el reporte de la temperatura Del fantasma No es que está por el aire Por eso, ya tenemos el reporte de la temperatura Con nuestro fantasma Así que bueno Quien tenga que salir ya sabe Más o menos cómo vestirse No sé si hay sol Porque estamos acá desde tempranito Así que no tengo ni idea si hay sol Pero bueno Y tenemos una semana Con personalidades bastante increíbles Así que vamos a empezar Diciendo que un día como hoy 22 de noviembre Es el Día Internacional de la Música Porque es el Día de Santa Cecilia Primero vamos a escuchar la primera canción que tenemos ¿Te parece? Entonces, si nuestro fantasma está disponible Vamos a escuchar por culpa de una noche enamorada Hacía tiempo que te conocía Hablábamos de tantas tonterías Jamás me había fijado en tu mirada Un amigo más Un día más La luna se apagó y nos quedamos A oscuras y el amor nos dio la mano Y en el pequeño hueco de un abrazo Todo comenzó a ser tú y yo Bueno Y como bien hemos dicho Hoy es el Día Internacional de la Música Así que Silvia nos va a contar algo sobre Santa Cecilia Y antes que nada un saludo muy especial para todas las Cecilias Exacto Porque bueno Cecilia es una de las primeras santas reconocidas Era una joven que pertenecía a una familia muy encumbrada Y ella a pesar de estar educada de acuerdo a las creencias romanas Se convierte al catolicismo Y entonces es una activa en el tema de la ayuda de los pobres Pero ella había pensado Había sentido Dedicar su vida y su virginidad a Dios Pero el padre De acuerdo a las organizaciones de esa época familiares Decide casarla con un joven soldado Valeriano Que entonces contrae matrimonio Ahora ella Que una vez realizada la ceremonia del matrimonio Y mientras escuchaba la música de todos los acompañantes Ella en un rincón Hacía sus propias canciones hacia Dios Cosa que después la van a considerar Porque ella tiene tanta influencia en la música Cuando llega el momento de consumar el matrimonio Ella le pide a Valeriano Que no requiera sus derechos como esposa Porque hay un ángel a su lado Que se va a enojar muchísimo Si ella pierde su virginidad Valeriano le dice Quiero ver a ese ángel Como todo hombre en ese momento Se preciaba para ver si realmente existía ese ángel Que le impedía llegar a consumar su matrimonio Ella le dijo que solamente lo iba a ver Si se transformaba al cristianismo Cosa que él no dudó Porque él amaba Y entonces va hacia un papo urbano Este lo bautiza Y él cuando llega a la casa Vuelve a la casa Encuentra un ángel junto a Cecilia Que los corona a los dos Con, valga la redundancia Con una corona de rosas y lirios Valeriano se convierte al cristianismo Y poco después también lo hace su hermano Tiburcio ¿Qué pasa? Estos dos jóvenes Que es un poco en contra De lo que es el tema de las costumbres En la Roma Son condenados A morir Primero porque ellos se habían enterrado A distintos mártires Que se habían producido Ante el avance del cristianismo Y entonces Esos dos Más otro Que llega Que es Máximo Un joven También romano Mueren Son ajusticiados Y es Cecilia La que los entierra ¿Qué pasa? Aquí viene el tema Del martirologio de Cecilia A Cecilia deciden Matarla Primero Que en el baño de su casa La llenan de agua Pero sobrevive A esa primera tortura Luego La hacen La quieren decapitar Y tres veces Intentan Y si bien Queda Mortalmente herida Pero No muere en ese momento Sino que tiene tiempo Para ir a catetizar A 400 personas más Esto es un poco El milagro De esta joven Que a pesar Del mandato familiar Y a pesar De los mandatos Digamos De la sociedad Romana Ella dice Considera Que su único Dios Es el que ella cree Y que nunca va A renunciar Por los dioses romanos En el lugar Que ella vivía Que fue ajusticiada Deciden levantar Una iglesia Que es la iglesia De Santa Cecilia Del Traspere Que está cerca De San Calisto Y allí Unos años más tarde Alrededor de 1500 Aproximadamente Hacen una hermosísima Escultura Que aún hoy Se puede ver Que está Ella Decapitada Pero no Con una Visión Horrorosa De una muerte Por tortura Si no parece Que está Durmiendo Y entonces Es la Imagen De Santa Cecilia Santa Cecilia Dicen Que es Patrona De los Músicos Primero Porque ella Habíamos dicho Antes Que cantaba Mientras Estaban Realizando Sus Esponsales Él cantaba Dios Y otros Dicen Que cantó Hasta el último Momento De la Tortura Es Es hoy El día De la Música En homenaje A esta Joven Que aparece Vestida Con ropas Importantes Y que tiene Un laud En la mano Y Con una actitud De cantar Esta es Santa Cecilia Esta Santa Cecilia Que se puede ver En Roma Vuelvo a repetir En la iglesia Santa Cecilia De Trasveres Tenemos También Una Santa Cecilia En Mar del Plata Que es la patrona De Mar del Plata Cuando Todavía No había nacido Mar del Plata El fundador De Peralta Ramos Tenía una esposa Que se llamaba Cecilia Robles De Olavarrieta Que muere Al tener El décimo Cuarto Parto Entonces Él Decide levantar La primera Capilla Que va a ser El origen De Luego El desarrollo De nuestro Balneario Nuestra ciudad De Mar del Plata Donde se va A hacer El trazado Urbano Es a partir De la iglesia De Santa Cecilia En Mar del Plata También También es protectora En cierta forma De Mar del Plata Bueno Esto es Otra vez Saludos Cariños A todas las Cecilias Igual tenemos Varias Cecilias Dentro del día De hoy El 22 de noviembre De 1859 Nace Cecilia Grierson Primera médica Argentina Fallecida En 1934 Bueno Cecilia Grierson Nace En Monte Grande Porque ahí Se instala Una La primera Digamos Aldea O Formación De Las familias De inmigrantes Escoceses E irlandeses Y esta jovencita Que desde muy pequeñita Le gustaba la docencia Incluso Le ejerce Antes de Recibirse Maestra Normal Es una niña Con muchas inquietudes Y va a ser Cuando Ella Por la enfermedad De su amiga De una amiga Que muere Y ella no puede hacer Absolutamente nada Para evitar Esa muerte Decide Estudiar Medicina Esto Es algo Impensable En esa época Estamos hablando De Mil De principios Del siglo De Alrededor de 1920 Más o menos Y entonces Claro Entonces Es Como que Le hacen Lo que diríamos Hoy Bull Todos Todos Los jóvenes No pueden Aceptar Que una mujer Entre En la academia De medicina Y le ponen Una primera traba Tienen que Para ingresar En la escuela De medicina Tienen que estudiar Latín En el Colegio Nacional De Buenos Aires Cosa que también Era reductor De los varones Ella lo logra Se recibe Se recibe Después De De médica Graduándose El 2 de julio De 1889 Pero esta mujer Extraordinaria Va a ser La pionera En el campo De la Hostetricia De la Quinesiología De la Puebla y cultura Y la difusión De los primeros Auxilios De acuerdo A Es decir Deja las bases Para Hacer los primeros Auxilios También Ella Es la que va a crear La escuela De enfermería Que casualmente Ayer hubo Un movimiento Para que se Los reconociera Dentro De la salud Porque esta Escuela Que la funda En 1886 Cecilia Grison Y aparte Determina Ella Cuál va a ser El uniforme De las Enfermeras Funda También La asociación Médica Argentina La asociación De obstetricia Nacional De parteras Participó En Londres De un congreso Internacional De mujeres En 1899 Lo que me Llamó La curiosidad Es que Creamos La escuela Técnica Del hogar O sea Que es Para las Para los Trabajos Que una mujer Realiza en el hogar Y me parece Perfecto Es el cuidado Del enfermo La guía De enfermedades Es el que Publica Una guía De enfermedades Y después Ya Mayor Se retira A los Cocos En la sierra De Córdoba Donde pasó Los últimos Años De su vida Y murió El 10 De abril De 1934 Todas Todas las Cecilias Tienen que Sentirse Orgullosas De que Una mujer Del temple Del coraje Del entusiasmo Y de la preparación Directamente Como Cecilia Grayson Lleve su nombre Y ahora vamos a hablar De un 22 De noviembre Pero de 1870 No De 1869 En que nace André Guitt Escritor francés Premio Nobel De literatura En 1947 Si Es un Escritor Bastante Polémico Si se Quiere Sus Libros Son Los cuadernos De André Walter Que Habla De De Los problemas Religiosos De un Joven Y aparte Se Atreve A Hacer Un Trabajo Anticlerical Estamos Hablando De 1909 Cuando 1914 Perdón Cuando publicó Los Sotanos Del Vaticano También A él Se le debe La sinfonía Pastoral Que es Una Una novela Que se basó La película Que habla De El amor Y de responsabilidad Y se preocupó Mucho Por los jóvenes Mucho Y entonces Sobre todo Los jóvenes Parisinos Entonces Una de sus novelas Es La semilla No muere O sea Que esto Joven Tiene que Crecer Y ocupar Un lugar En la historia Pero también Tuvo un Trabajo Que era Que él era Trabajaba en el ministerio De las colonias De De Francia Y entonces Él visita El Congo Y escribe Sus memorias Sobre el viaje Del Cóndor Al Congo Perdón Y bueno También se dedicó Al teatro Hace traducciones De Shakespeare Y bueno Realmente Es un personaje Interesante Y poco conocido André Y de En 1875 22 de noviembre Nace En el Uruguay Chico Chamado Que tiene que ver También con los Cecilios Porque se llama Pablo Cecilio Podestá Que aprendió A los 8 años Los secretos Del circo Era mimado Del público Por sus exhibiciones Acrobáticas De oído Tocaba la guitarra El violín El violonchelo Componía música Y su hermano Antonio Le pasaba La música En blanco Escribió Miseria Un drama Que él mismo Representó Fue Cantor Escultor Y pintor Esculpió A Eva Franco En 1913 Compuso La piedra Del escándalo Para cantar Las décimas De coronado Que figuran En el segundo Acto Del drama De la obra Que lleva Este nombre Coronado Fue amigo De Carlos Gardel Y de Razano Fueron Fueron los que interpretaron Que fueron los que interpretaron La piedra Del escándalo En música Los acompañó Con la guitarra En otros temas Contanos un poquito De Porque vos querías Hablar de Pablo Podesta Así que No No Yo lo que puedo Dar Dos datos Después voy a hacer Otro comentario Que son dos datos Realmente Interesantes De su vida Primero Que se casó Con Alinda Bozán Que nosotros Habíamos hablado Hace muy poquitito Pero el casamiento Que no duró casi nada Un mes Exacto Y otra Que lamentablemente Alrededor de 1919 Presenta síntomas De locura Cosa que Va En aumento Lo que lo lleva A alejarse De Los escenarios En uno de esos Porque Era enfermo De sífilis Y en la parte Final De la sífilis Hay una manifestación De enajenación De locura Hay un Dato Que él Telegrafió A un amigo Y le dice Disuelve la compañía Embarcaste enseguida Soy presidenta De la república Luego Sí, eso dio El pie de la locura Que tenía Pero Hay otro comentario Que hizo Carlos Gardel En la historia De su vida Que entre Carlos Gardel Y José Razano Hicieron un espectáculo Para juntar fondos Y en homenaje A Pablo Podesta Cuando él lo interna O sorpresa Después de ese espectáculo Que dieron A Razano Lo tuvieron que operar Justamente De la Garganta O sea Tenía Un serio problema De garganta Lo tuvieron que operar Y no podía hablar Durante mucho tiempo Mientras Mientras estaba En recuperación Ellos estaban Él estaba internado En un sanatorio Que estaba Muy cerca De la clínica Donde estaba internado Pablo Podesta Entonces Están caminando Carlos Gardel Lo iba a visitar De Razano Salieron a pasear Porque como no podía Hablar mucho Tampoco Entonces salen A pasear Se encuentran Con los hermanos Podestá Y los hermanos Podestá Le dicen Dele Vamos a visitarlo A Pablo Vengan con nosotros Entonces Bueno Gardel Le explica Que José No podía hablar Y ellos le dicen Bueno Pero no importa Si lo ven Bueno En el internet Sale Pablo Podesta O sea Acepta Llega Pablo Podesta Los ve En un arranque Que nadie Pensó nunca Porque los reconoce Enseguida A pesar del problema De locura Que tenía Los reconoce Enseguida Y le pide Que cante Que le canten Un tango Entonces Gardel Le explica A Pablo Que no puede cantar José Porque está Con un problema De garganta Que recién Estaba operado Entonces Le dijo No dale Carlitos Cantá vos Entonces Y agarra El violonchelo Y empieza A acompañarlo En la canción Que En el tango Que Gardel Pensó cantar Que creo Que se llamaba Llanto Si no me equivoco Bueno Cantan Obviamente Cantan Un par De canciones Y Es un día Muy especial Para Pablo Podesta Porque a pesar De los brotes De locura Que tenía En ese momento Se comportó Perfectamente bien Estuvo cuatro años Internado Hasta que murió Hasta que murió En 1923 Pero se los considera Uno de los fundadores Del teatro argentino En realidad Los hermanos Podesta Y lo hablamos Hace muy poquito Fueron los autores Del Cinco Criollo Es la base Es la base Que dieron Básicamente El puntapié Inicial Para Lo que es El teatro En la Argentina Hoy en día Dieron entrada A mucha gente En el teatro Es más Los hermanos Podesta Escribieron Uno de ellos Creo que fue Pepe Tomó Una Lo que sería Un cómic En este momento Que se llamaba Juan Moreira Que era un matón De esa época Lo tomó Y armó Una obra de teatro Es más Lo citó Al autor De Juan Moreira Creo que se llamaba Gutiérrez Y le dijo Quiero hacer Como era una tira Realmente No tenía casi palabra Eran más dibujos Que otra cosa En la revista Entonces Pepe Podesta Le dice Haceme diálogos Y lo ponemos Lo representamos Como obra de teatro Y a Gutiérrez No le interesó Para nada Entonces dijo Bueno Hacelo vos Hacé como quiera Y Pepe lo empieza A escribir Si yo no me equivoco Pablo participó En alguna De las De las Demostraciones De Juan Moreira En el teatro Y bueno Juan Moreira Se hizo conocido A través De la obra De teatro Que hicieron En el circo Sí Aparte Pablo había Hecho Las estrenolas De Barranca Abajo De Florencia Sánchez Sí Hizo un montón De cosas Pablo Podesta Bueno Si se quiere Poco tiempo De vida útil Que tuvo Pero bueno Resulta lamentable La vida Que tuvo O sea Lo que tuvo Que pasar En su vida Bueno Y ahora Y ahora Vamos a ir A un 22 De noviembre De 1890 Más para acá Porque nos vamos Acercando El siglo XX En que nace Charles Joseph De Gaulle Nace En Lillé Fue el tercero De cinco hermanos Su padre Henry De Gaulle Era profesor De historia Charles A los 15 años Dio un examen Para ser militar Dicen Cuentan las malas lenguas Que no era Muy buen alumno Pero Lo dejaron entrar Porque estaba Philippe Petain Allí Al que le interesó De alguna manera El estilo De Charles De Gaulle Y bueno Lo deja entrar Este Philippe Petain Va a ser Bueno Va a acompañar A Charles Durante toda su vida Participa En la primera guerra Charles En la cual Recibe Una herida De bayoneta En la pierna izquierda Después de ser Aturdido Por un proyector Y quedar Desmayado Adentro De un cráter Lo cual Hace que Los alemanes O sea El ejército opositor Lo encuentran En el cráter Ese vacío Desmayado Lo toman prisionero Y lo llevan A un campo De prisioneros De guerra Alemán Él le dice A la madre En una de las cartas Que se sentía Exiliado Charles De Gaulle Durante el periodo De entreguerras Ejerce Diversos cargos Militares En particular El de secretario Del consejo De defensa Nacional En 1937 Hasta 1940 Justamente Bajo el mando De el que En ese momento Era el mariscal Philippe Betain Durante la invasión Alemana De mayo De 1940 Dirige una división Blindada Que contraataca Que contraataca A los invasores Y es nombrado Subsecretario De guerra Bueno Participa también En la segunda guerra mundial Obviamente Y A fines de la guerra En el 44 Hasta el 46 Es nombrado Presidente De Francia En el 50 Más o menos En el 50 Decide dejar El gobierno O sea Dejar la política No solamente el gobierno Decide dejar la política Porque Los franceses Vuelven a tener Partidistas Políticos Que a él No le interesaba Eso No quería Que se hiciera Todo un partido político Entonces Deja Todo lo que es Política En En Francia Da clases De historias De guerra En distintas Escuelas Y en el 1958 Lo vuelven a llamar Justamente Este Philippe Pétain Lo vuelve a llamar Para que se Volviera a presentar Para las nuevas elecciones Y es nombrado Nuevamente A instancias De Pétain Presidente De Francia Bueno Dicen que En la primera presidencia Dio los 10 años De esplendor Francés Que Francia Creció Tanto en las artes En las letras Y económicamente Durante Los 10 primeros años De su mandato Después Cuando se fue Empezó a decaer Y por eso En 1958 Vuelven a llamarlo Para que se vuelva A hacer cargo Del gobierno francés Bueno Yo Tengo como Un dato Si se quiere Muy anecdótico La vida es más larga Todavía Muy divertido Muy divertido Él nos visita Y se Aloja En el Plaza Hotel Que le tienen que hacer Una cama especial Para su tamaño Porque era muy alto Era muy alto Y flaco Entonces siempre Se comenta En las visitas Del Plaza Es que Cuando nos visitó De Gaulle Hubo que hacer Una cama especial Una cama especial Para él Si, si Eso es lo que decían Si que era Muy alto Y era muy flaco Bueno Aparte Debía ser muy rápido Porque Actuar en las dos guerras Y salir Ileso De las dos guerras Era un logro También Así que Pero bueno Entre medio Tuvo su parte De enseñanza Porque fue profesor De historia De guerra Y tiene libros Escritos De tácticas Sobre tácticas De guerra Exactamente Así que Bueno Nuestro homenaje Pequeño A Charles de Gaulle Expresidente De Francia Y el 22 de noviembre De 1950 Vamos a irnos A la música De vuelta Porque nace Paloma Cecilia San Basilio Cantante Y actriz española Ganadora Del Grammy Latino Representante De España En el festival De la canción De Eurovisión En 1985 Meso Soprano Lírica Vendió Varios millones De discos De melódico Al pop En teatro musical Hizo Evita El hombre De la mancha My fair lady Victor Victoria O Sanse Bulevar Anunció Su despedida De la música En el año 2013 Con una gira Por Europa Y por América Está casada En la década Del 70 Con el atleta Ignacio Gómez Pelicó Tuvo Tuvo una hija Vanesa Con él Se divorciaron Y al tiempo Hoy hace 30 años Que está casada Con el empresario O por lo menos Tiene relaciones No está casada Totalmente Con el empresario Claudio Rey Vivió su infancia En Sevilla Su adolescencia En Lugo Estudió En la universidad De filosofía Y letras Y de psicología En 1975 Comenzó su carrera Artística En televisión En un programa Que se llamaba Siempre en domingo Como actriz Hace un programa De zarzuela Divertido siglo Se llamaba Graba en 1975 Su primer disco Sombra En 1978 En el teatro monumental De Madrid Graba su álbum En directo Donde se encuentra Beso a beso Dulcemente Además de versiones De otras cantantes Andreu Lioi Cuever El autor de Evita Dijo que Paloma Fue Para él La mejor Evita Que participó En su obra En 2012 Sacó su disco Amolab Que es Paloma Al revés Que no llegó Todavía a la Argentina Con música Tecno Y algunas canciones En inglés Como Love makes my world Go round El amor Hace que mi mundo Gire Escribe En 2014 Perdón Esa es mi traducción No sé si es cierto Pero bueno Para mí Love makes my world Go round Para mí es El amor Hace que Mi mundo Gire Escribe En 2014 La niña que bailaba Bajo la lluvia Son sus memorias Está escribiendo Cuentos sobre ficción Como el océano De la memoria En el 2017 Anunció Que vuelve A protagonizar Sunset Boulevard Con la dirección De Jaime Aspi Y Cueta Vasco Vasco Obviamente Vos sabrás Mucho De los Vascos Yo no sé Tanto Entrido San Basilio Salvo Que quieras Sabernos Algo La escuchamos En Por Culpa De Una Noche Enamorada Al principio De este programa ¿No? Fue al principio Fue la canción Del principio No te equivocaste Fantasma Y ahora vamos a pasar Al 23 de noviembre Es el día De la defensa Civil Argentina Y es el día De la defensa Civil Argentina ¿Saben por qué? Porque el 23 de noviembre Vamos adelantando De 1977 En la ciudad Argentina De Caucete Provincia De San Juan Se produjo Un terremoto Se cayeron Varias construcciones Que eran de adobe En ese momento Que es una mezcla De Barro Con pasca Arcilla Estiércol Cal Y arenilla Estiércol también Bueno No lo quise decir No importa Está bien Es materia Esa era la edificación Con una licuefacción Del suelo Y bueno Tuvo repercusiones Incluso En el valle De Tuluy Yo en Devoto En el valle De Bermesco En mi en Devoto Se me movían Las Las arañas Las arañas Una cosa así Los chicos Estaban por ir al colegio Me acuerdo que era una mañana Y bueno Y bueno Y bueno Los ramalazos Remesones De Causete Se sintieron Hasta Buenos Aires Bueno Se nos movió el piso Hace día Tanto no me acuerdo Qué suerte Que tenés de acordarte Tanto las cosas Que te pasaron En los distintos años No, tanto no me acuerdo Del Del terremoto De Causete Sí sé que fue Una conmoción general Que hubo mucha gente Que ayudó Sí Bueno Y por eso mismo El 23 de noviembre En la actualidad Se decreta el día De la defensa civil argentina Justamente por toda la gente Que colaboró Con las víctimas Del terremoto Allí se reflotó mucho La La imagen Y la devoción De la difunta Correa Porque se Levantaron Pequeños altares Para pedir Por la situación Que había quedado San Juan En ese momento Pero bueno Y bueno Y ahora vamos a pasar a Ahora sí Te dejo hablar a vos Perdón Que me metí Adelante tuyo No, pero perfecto El 23 de noviembre De 1883 Me pareció que teníamos Que unirlo con el día Pero perfecto El 23 de noviembre De 1883 Nace José Clemente Orozco Pintor mexicano Fallecido en 1949 Bueno Eso sí Es uno de los grandes Muralistas mexicanos Junto con Diego de Rivera David Alfaro Siqueiros Que ya hemos hablado de él La idea de estos muralistas Es llevar el arte a la calle A que llegue A las masas populares Con el objeto De que tomen conciencia Revolucionaria Y nacional Es un lenguaje plástico Completamente directo Fuerte Sin demasiadas Concesiones Es algo de vanguardia Orozco en una época Fue caricaturista También Hasta que se decidió A pintar Los grandes espacios Cosa que también Esto es una acotación Venía a hacer Siqueiros Acá En las calles De La Boca Pero no se lo permitieron Entonces Él terminó Pintando En la casa De Botana Que es el ejercicio Plástico Que actualmente Está en el museo De la casa De gobierno Pero volviendo A este grupo De hombres Que tenían Esa idea Tan especial De que El arte Le llegara A la calle O sea Que sean Movimiento Entre movimientos Muralistas Que son Grandes Espacios Pintados Y Sobre todo En Orozco Hay una Gran Influencia Del arte Precolombino Y de las De las Raíces populares Mexicanas Si ustedes Buscan La pintura De Orozco Van a ver Ese tema De Que tienen Esos Caras Cortadas Con fuerza Y que bueno Es esta Influencia Que tienen De Las culturas Precolombinas Junto Con Rivera Y con Siqueiros Formaron El sindicato De pintores Y escultores Y pintaron Numerosos Edificios Públicos Y pedían Que su salario Fuera igual De un Obrero No porque Ellos fueran Pintores De renombre Iban a cobrar Más Él va a ser Después Embajador Artístico De De México Después Se va A Estados Unidos En Nueva York Hace una exposición De dibujos De la revolución Con un éxito Total Tal es así Que lo llaman Para hacer Murales El Pomona College De California El Prometeo También decoró El New School For Social Rich De Nueva York Y después Esas pinturas Fuertes Coloridas Con pinturas Planas Que después Él va a tener Oportunidad De viajar A España A Italia Y así Se va a quedar Deslumbrado Por el arte Barroco Y entonces Va a empezar A hacer Claros Oscuros En sus pinturas Tan fuertes Y tan Lineales Que era En esa época Bueno Realizó Numerosos Morales En la Escuela Nacional Preparatoria De México A donde Casualmente Va a pintar Sus héroes Nacionales Que es O sus héroes Digamos Más queridos Como Cortés Y la Malinche Acuérdense Que era La lenguaraz De Cortés También En la biblioteca De Estados Unidos Y Va a ser Dentro Del Ministerio De Justicia De México Un gran mural En homenaje A La justicia Y las luchas Proletarias Y en el Muy hermoso Castillo El Chapultepec En el bosque El Chapultepec En México Va a ser Un mural En homenaje A su héroe Benito Juárez También hace Pintura de caballete Cuando ya está Mayor Y hace Sobre todo Pinta Lo que es Los personajes Más Sordidos De La capital Como la obra Del chulo Que sería Del pobre Del malandra Combate Cristo Destruye A su cruz Que es una Una forma Muy anticlerical La resurrección De De Lázaro Y un mural Hermosísimo Que es Pintado La alegoría Nacional Que usa Incluso Elementos Metálicos Incrustados En el En el hormigón Tal es su fama Que él descansa En el panteón De los hombres Ilustres De México Muy bien Es un apellido Interesante Ese Orozco Porque tenemos Muchos Orozco Dando vuelta Por el mundo Y todos Son famosos Creo El 23 de noviembre De 1926 Nace Sai Baba Líder espiritual O gurú Del sur De la India Él mismo Dijo Que a poco De nacer Encontraron Una cobra En su cuna Entre la sábana Lo que significó Para él Que era Ananta Sheya El que está Acostado Sobre la serpiente Sheya Un avatar Del dios Vishnu Satya Marayana Raju Behnakara Hay muchos Seguidores De Sai Baba En Buenos Aires Que hacen Viajes iniciáticos Bueno Hacen viajes iniciáticos Para visitarlo Satya Marayana Raju Behnakara Que en realidad Era Sai Baba A los 8 años Componía Vajans Que son Canciones Que Devocionales En el marco Del hinduismo A esa edad A los 8 años Comenzó El colegio primario Ahí se llamaba Todavía Satya Narayana Ahí comenzó En sus estudios Primarios Después Entra al secundario En Uravaconda Y el 8 de marzo De 1940 Cuando tenía 14 años Tuvo una pérdida De conocimiento Al recuperarlo Al recuperar El conocimiento Cambió Totalmente Su conducta No comía Hablaba Hablaba De escrituras Sagradas Volvió A la escuela A instancias De sus padres Porque pidieron Que volviera Y en mayo Se proclama Como la reencarnación Del faquir Musulmán Y santo Hindú Sai Baba De Shirdi Ahí tira Todos sus libros Y anuncia Mis devotos Están Llamándome Tengo Trabajo Pasó Los tres días Siguientes En el jardín De un funcionario Del gobierno La gente Se reunió Alrededor De él Y él Les enseñó Vallanz Y clamó Ser El avatar De nuestra era Para la renovación Espiritual En 1944 Se construyó Un mandir viejo Para los seguidores De Sai Baba En el 58 Sale una revista De los seguidores De Sai Baba Y bueno Y acá en la casurriate Creo que está El templo De Sai Baba Si Hay seguidores Bueno Por todo el mundo Si Claudio María Domínguez Fue muchas veces A entrevistarlo Bueno De todas Después Él termina Creo que muere A los 75 años Si En 2011 En 2011 Por un Una neumonía Lo atienden En el Es atendido En el hospital Pero de todas maneras No En realidad En un sanatorio Que él mismo Había construido Que Si lo ven Imágenes Es precioso Y creo que Es como un museo Que van a visitar Actualmente Los turistas Él decía Que una de las características Es que podía estar En dos lados Al mismo tiempo Si Un delirio O sea Había un Claro Es decir Uno puede hacer Un comentario Desde su lugar Obviamente Hay gente que lo sigue Hay gente que lo sigue Y que han hecho Pero muchísimas Peregrinaciones Para ver a Zaybarra ¿No? Bueno Exactamente Pasamos a Pero bueno Vamos a pasar Entonces Esto me encanta El día El día Nacional del vino Sí Te gusta el vino Y puedo confesarlo Todo Y malo tiene Hasta Favaloro Dijo Así que yo hago caso Vos haces caso Y tomar Tampoco Cantidades En realidad Es el día del vino En julio del 2013 Se nombra Se considera Al vino Como bebida nacional Sí Obviamente En la Argentina Y para Impulsar Justamente El hecho De que el vino Sea bebida nacional Entonces Se hace Un decreto De que El 24 de noviembre Va a ser Se va a recordar Como el día Nacional del vino Perdón Los que tenemos Años y memorias Sí En un momento Se decía Que el vino Era la bebida De los pueblos fuertes Ah bueno Está bien Así que Así que Entonces Claro Y ese Acá nuestro Bueno Con el sonido Solamente sonido De destape De corcho No es agüita Nada Pero bueno Esa era Uno de los Lemas Que era el tema De La bebida Y bueno De los pueblos fuertes En aquel entonces El día nacional Del día El malbec Que es una De las Mejores De los mejores Maridajes Que hay Entonces Es importante Y sobre todo En las provincias Vitivinícolas De Mendoza San Juan Un vino Más dulce Por ahí En Salta O en Córdoba En la parte De Colonia Carolla Bueno Está bien Vamos a brindar Vamos a descorchar Por el día del vino Por el día del vino Acá no tenemos ninguno Pero bueno Ahí está Descorchando Tenemos ruido Nada más No crean Que hemos entrado En la bebida Es simplemente Un ruido Y nada más En realidad Salud muchachos Salud Se utiliza Se usa Para todas las reuniones De escritores O sea Hay determinados grupos Artísticos Que suelen brindar Con vino Con el vino Y sí Tinto Bueno A mí me gusta más El blanco Pero bueno ¿Qué es eso? Y si no No En realidad El tinto El tinto bueno Sí me gusta El bianchi O sea Los tintos buenos A ver únicamente No marcan no Porque bueno Que no manden algo Bueno Sigamos con El día que sigue Se debe ser un comentario Personal Bueno El 24 de noviembre de 1818 En el actual Estados Unidos El corsario Franco-argentino Hipólito De Buchar Al mando de la fragata argentina Y Chacabuco Se apodera De la plaza española De San Carlos De Monterrey Actual ciudad de Salinas Y Silvia Nos va a hacer el comentario No Puro que en el 18 No estuve No, no Pero cuando fui A recorrer Que estaba En la costa Y fuimos a Monterrey Hay un hermoso Cartel Donde dice Que el corsario Bueno En realidad Era franco-argentino Franco-argentino Se había instalado Porque tenía Como una especie De permiso De corso Que él entró Al lugar No de corso De carnaval Sino de corso Para manejarse En el mar Y bueno Y era un cartel Enorme En un momento Claro Porque era una invasión Por eso Por la situación Bueno Y el 24 de noviembre De 1888 Nace Dale Carnaghi ¿Quién es Dale Carnaghi? Empresario Escritor De libros De relaciones Humanas Y de comunicación ¿Quién no le hizo Alguna vez? Yo no Sinceramente yo Ni lo conocía Algunos de sus libros Cómo hablar bien En público E influir En los hombres De negocios Sí Cómo ganar amigos E influir Sobre las personas Cómo dejar De preocuparse Y empezar a vivir Lincoln El desconocido La manera rápida Y fácil De hablar Eficazmente Manejando La gente A mí me encantaría Hacerlo Pero bueno No Nunca lo leí ¿Eh? No, no, no Eso es un poco De marketing Un poco De coaching O sea Cómo se va a influenciar Un poco también De imagen Cómo uno puede llegar A los demás Según Muchas veces La comunicación No verbal Todo lo que nosotros No decimos Con la palabra Pero decimos Con el cuerpo Cómo podemos manejar A los grupos Mira amor Sobre todo Quien tiene que estar Circunstancialmente Ante un grupo A mí me ha pasado Como guía Que uno tiene Que ver Esa gente Que está O esas personas Que están escuchando Cómo atraerlos Cómo mantenerlos Cómo por ahí Manejar en la oratoria Determinadas formas De hablar De poner pausas De hacer silencios Para atraer Todo esto Bueno Él lo hizo A nivel empresarial Bueno Algunas de las frases Que él tenía Era Donde está tu interés Allí estará tu energía Encuéntrate Y sé tú mismo Recuerda Que no hay nadie Como tú Bueno Esa es una de las frases No, no, no No, no Yo me amo En realidad No es una don Ni es un No, no, no La idea De ver Está bien Es cierto No, no, no Porque Encuéntrate Sé tú mismo Recuerda Que no hay nadie Como tú Para que te mentalices Nada más Claro No solamente uno se ama Por la belleza física O se reconoce Uno también puede reconocer Sus cualidades O determinadas aptitudes Que tiene Hacia Distintos trabajos Bueno Uno sabe cómo llegarlo Entonces esto es Descubrir las potencialidades Que tiene cada persona Para transmitir Lo que quiere decir Bueno A pesar de todo esto Te cuento Él se crió en una granja En su juventud Trabajó en el campo Mientras cursaba Para ser maestro de escuela Tras la universidad Su primer trabajo Fue como vendedor De cursos Por correspondencia Para hacendados O sea Rancheros Porque Claro O sea Los que tenían Más cerca Y conocían Claro Exactamente Pasó a ser vendedor Bueno Acá voy a parar Porque Bueno En realidad Fue el primero En vender cursos Por correspondencia Y tuvo Muchísimo éxito Bueno Porque él sabía Que los rancheros Se tenían que ocupar Del campo Y no tenían Tiempo de salir Para estudiar En una universidad Entonces Bueno Los cursos Se hacían así De todas maneras Tenía todo un seguimiento Porque no era tan así Ellos estudiaban Tenían que ir O sea Estudiaban por correspondencia En tal fecha Tenían que ir A la universidad Para rendir Sus exámenes O sea Estaba todo muy bien Digitado Pasó a ser Vendedor Y estamos hablando De 1888 Fue el día El año que nació O sea O sea Que estamos hablando De antes Del 1900 Pasó a ser Vendedor De tocino Jamón Y manteca De una empresa Y tuvo Tanto éxito Porque él estaba Vendiéndolo En su zona Que esa zona Comenzó a ser Líder nacional De ventas Para esa empresa O sea que En realidad Un iluminado Comerciante Claro Y aparte Eso Estadística Saber cómo Evolucionaba Las ventas En ese espacio Bueno Hoy en día También se sigue Un control Hoy en día Se hace Por supuesto Las inclinaciones De los consumidores Hacia determinadas Hacia determinados Productos Sí, sí Lo que actualmente Se le dice Marketing Claro Pero bueno No sé de qué otra manera Se le llama Pero bueno Para mí es marketing Sí Murió de la enfermedad De Hodkin La enfermedad De Hodkin En 1955 Con un linfoma Que se origina En el tejido Linfático Forma parte Del sistema Inmunológico En los ganglios Que tenemos Puede estar En la garganta Debajo En las axilas O en la peli No sé En qué parte Le tocó Pero el problema Fue bastante grande Pero bueno Él hizo igual Una serie de empresas No No se quedó atrás Por nada Y ahora vamos a pasar Un 24 de noviembre De 1893 En que nace Francisco Lomuto Director de orquesta Compositor Pianista argentino De tango Sí La verdad Que la figura De Lomuto Sí Sí, sí, sí Que uno cuando empieza A investigar Sobre él Y también Teniendo en cuenta Que tenía Un seudónimo Que era Pancho Laguna Ajá Hice un punteo De las obras De él Y algunas Que le van a sonar Como que las estamos Escuchando En distintas versiones Como sombras Nada más Ah, mira vos Era de él Sí Muñequita Dímelo al oído Si yo Si soy así También Él Estudió En el conservatorio Otra vez Santa Cecilia Él Nació En el barrio De Parque De los Patricios Y con una familia Que estaba muy vinculada A la música Así que desde chiquito Él tuvo esa inquietud Y inquietud También hace que escriba El inquietud Es un tango La resongona El chacotón Las obras Que después va a hacer Con su gran amigo Francisco Canaro Va Y también con Roberto Firpo Va a trabajar Va a ser muy Muy Importante Para el tango Aparte Ese tango Que va a llegar A los lugares Más Que no Hasta ese momento No habían llegado Como eran A las reuniones En las reuniones En los lugares Paquetes Digamos De Buenos Aires Y en el Royal Pigal En el Club del Progreso En la Escuela Naval En las clases Saltas En las clases Entonces llegó el tango A los lugares privilegiados En donde no querían Saber nada de tango Exactamente Pero era tan elegante En su forma De expresarse Que tuvo enseguida Apoyo entre la gente Y aparte Con un agregado Muy especial Porque junto Con el tango Él tenía Un Un grupo De jazz Que se llamaba Típica Y jazz Van A donde había Clarinete Sansofón Pistón Trombeta Batería Que era Todo lo que Se usaba En la música De esa época El fostro El fostro Que era De 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 Elrington Bueno Él realmente Supo Trabajar Con estas clases Que estaban Un poquitito Apartadas Y Pero También Siguió haciendo Obras de teatro De corte Popular Como Una Que acompañó A Pierina De Alesi A donde Iris Marga Canta Papanata Que es De lo muto Y Aunque parezca Mentira Cantó También Y participó Con su conjunto En el teatro Colón En la fiesta Del tango Escribió Una canción Del deporte Y el tango Que la verdad Que no la pude encontrar Pero Realmente Tuvo Promucha Actuación Estaba En todos Los bailes De carnaval Porque antes Era con Orquestas En vivo Y después Le puso Música A un Tango Seferino Que había escrito Miguel Coronato Paz Y Chas de Cruz Para Una audición Radial Y entonces Él puso Esta Canción En homenaje A Seferino Nambucurá Y también Tenía Con su gran amigo Canaro Que tenía En ese momento Una comedia musical Que se llamaba La canción De los barrios Recorrió El mundo Tuvo éxito Fue Fue Uno de los Que fundó Sadaík Porque veía Que se estaba Había muchas ediciones Piratas Y entonces Sadaík Que es la sociedad Argentina De autores Y compositores Bueno Entre Las obras Que tiene él De las que mencioné Está bien Hay mi nena Cachadora Callecita De mi novia Candombe Criollo Con Francisco Canaro Y la que vamos A escuchar Ahora Que se llama Llanto Y hay una Que me encantó Amar del Plata Yo me quiero ir Quiero una Una ranchera Letra de Charlo ¿Lo podemos escuchar? Lo escuchamos Y más vale Esta música Que mil palabras Y vamos a hablar De un 24 de noviembre De 1908 En que nace Libertad Lamarque Libertad Lamarque Pausa Actriz Cantante Vivió en México Se inició A los 7 años En obras Que tenían Que ver Con La política Anarquista Debido a que Su padre Era seguidor De Esos Ideales Nació Nació En Rosario En 1924 Se instaló En Buenos Aires Contratada Por el Teatro El Nacional Y grabó Discos En la RCA Víctor Convirtiéndose En una De las primeras Cantantes De tango A la altura De Ada Falcón Pita Merelo Etcé En 1930 Hizo Su debut En el cine Mudo Con Adiós Argentina En 1933 Actuó En la primera Película sonora Argentina Llamada Tango Junto a Tita Merelo Fue calificada Como la reina Del tango Al año siguiente Fue bautizada Como Miss Radio Por votación Popular En la revista Sintonía Su consagración Fue el alma Del bandoneón En 1935 Después Ayúdame a vivir La ley que olvidaron Besos brujos Puerta cerrada En 1939 Le mereció El premio Mejor actriz Extranjera En Croacia Un nuevo contrato Con los estudios A Miguel La lleva A hacer Eclipse de sol Y romance musical A los 15 años Conoció A Susana Maizani Dicen Como Una parte Muy importante De su vida Durante la La grabación De La cabalgata Del circo Tuvo Un pequeño Altercado Con Eva Duarte Y debió Exiliarse A México Donde filmó Casi 50 películas Hasta Su muerte Durante Los años 60 Filmó en España Así era mi madre Y encabezó En teatro Hello Dolly En Argentina Recibió el apelativo De la novia de América Filmó en 1972 La sonrisa de mamá Con Palito Ortega Y se retiró del cine En 1978 Siguió Haciendo telenovelas Como mamá Soledad Amada Fue designada ciudadana ilustre De la ciudad de Buenos Aires En 1990 Personalidad Emérita de la cultura En 1995 A los 90 años Hizo la usurpadora Y dos años después Recibió el Ariel de Oro A la trayectoria En el año 2000 Estaba grabando Carita de Ángel Que era un infantil Una novela infantil En televisión Cuando murió Bueno Así Instantáneamente La Marque Dicen Que La Marque Y Perón Se conocieron En realidad En el terremoto De San Juan De 1944 En el cual hubo 10.000 víctimas Perón era Secretario de Trabajo Y Previsión Social Y de Guerra En ese momento Y pidió la colaboración A la gente Del espectáculo Para Ayudar Al terremoto Y Libertad La Marque Participó Dando Bueno Un dinero Para Ayudar A las víctimas Si Conoce Ahí conoce Perón A Eva Y detrás de eso Mientras estaban Rodando La cabalgata Del circo En donde Estaban justamente Esas dos Bueno Hay un Encontronazo De ideas Porque Ella dijo Que le dio Una cachetada A Evita Porque Todos venían Todos se esforzaban Para llegar A la A la filmación A horario A pesar de tener Que tomarse Que tomarse El tren Para llegar Los días Lindos Los días Feos Y Evita Llegaba siempre En un Auto Enviado Obviamente Por Perón Que pertenecía A la intendencia De la ciudad De Buenos Aires Y encima Se daba El lujo De Sentarse A tomar O a comer Algo Almorzar Con los productores De la De la película Con lo cual También tenía Que esperar Los demás Actores A que terminaran De conversar Y de comer Para recién Empezar A filmar Entonces Lo que contaba Libertad Y aquí Se cansó Un día Y le dio Una cachetada Y le dijo Vos tenés que venir Acá Como venimos todos Temprano Para poder hacer La grabación Porque nosotros También nos queremos ir Y no tenemos Auto Para ir Pero dicen Que cuando ella Se fue A disculpar No la recibió Eso es lo que dice Que cuando ella Se fue a disculpar No la recibió De todas maneras Libertad Lamar Que siempre dijo Que gracias A eso O sea Gracias a que Eva Duarte Se enojó con ella Después No consiguió Otro lugar Donde filmar No conseguía Espectáculos Para hacer Porque nadie La tomaba Entonces Se fue Se fue Para México Y ahí fue Donde Empezó Todo un carrerón Porque ahí fue Donde se hizo Conocer Según Libertad Si ella se hubiera Quedado en la Argentina No la hubiera Conocido En ninguna Parte del mundo Y en cambio Gracias a que Tuvo que emigrar De Buenos Aires Pero la estaríamos Escuchando como ahora ¿No? La música de ella Igual volvió De todas maneras De todas maneras Buenos Aires Siempre la trae Así que El que se va Generalmente Vuelve Y ella volvió Obviamente Cuando se fue Perón Hizo un montón De espectáculos Acá Hay otro comentario De Liderota Lamarque Cuando ella llega Recién A la capital federal O sea Buenos Aires Desde Rosario Ella le manda Una carta Al que fue El director Del Teatro Nacional Y le dice Y se presenta Y dice que Quiere actuar En el Teatro Nacional Por 500 pesos El mes Y entonces Este hombre Toma la nota La lee Empieza a reírse Y dice Esta mujer O es demasiado buena O está loca Y entonces La contrata Por un año Por un año Nada más Por 300 pesos Al mes Y Libertad Lamarque Empieza a trabajar En el Teatro Nacional Y no solamente Le extiende El contrato Sino que Se lo extiende A cuatro años Subiéndole Tres veces El sueldo Hizo Interpretó Prácticamente Un montón De obras Que dieron En el Teatro Nacional Incluso Una de las obras En las que Después Trabajó Tita Merelo Bueno Hizo todo Un carrerón Pero bueno La presentación De ella fue esa Sí Llegó una carta Diciendo Quiero cobrar 500 pesos Y Bueno La vamos a escuchar Un poquito A Libertad Lamarque Un poquito Bueno Vieja Pared De la Raval Tu sombra Fue Mi compañera De mi niñez Sin esplendor La amiga fue Tu madre Cuando temba Cuando temblando Mi amor Primero Con su esperanza Besta mi alma Bueno Y ahora vamos a ver una cantante Que Eh A ver No vamos a ninguna cantante El 24 de noviembre de 1941 Nace Horacio Altuna Historiatista Argentino Sí El padre Del loco Chávez Y De las puertas Las puertitas Del señor López Es un Humorista Historiatista Argentino Que vive actualmente En España Y que había comenzado Ilustrando D'Artagnan El Tony Que eran las Las revistas Que salían En esa época Incluso fue Director de Arte De Satiricón Y También Hace su parte Sindical Como Al unirse A la Asociación De Dibujantes Para los Derechos Del Autor Él En el En el diario Clarín Eh Con Eh Juntamente Con Trillo Altuna Eh Eh Publica El Loco Chávez Que es Una historieta Que era diaria Y el protagonista Era un periodista Que tenía Como Eh Digamos Importancia Que contaba Las aventuras Día a día De la realidad Argentina Y aparte Tenía Una especial Eh Predilección Por dibujar A las mujeres A las minas Como decía él Entre ellas Pampita Pampita Y estoy hablando De 1975 Cualquier Unión Con la realidad Es mera coincidencia Eh Que era un personaje De la mitología Popular Bueno Él Él Ventanaro Que es una De las Obras O de las De las Tiras Más conocidas De él La Después Hace como una especie De reality Que es Es lo que hay Un dicho Que uno mucho Dice Y eso es La El trabajo De Este Gran Eh Historiatista Digamos Que está viviendo En España Horacio Altuna Ahora si viene La mujer Bueno Ahora bien Ahora si viene Una mujer Porque el 24 De noviembre De 1970 Nace Julieta Vanegas Percaval Eh Compositora Cantante Música Y activista Mexicana Nacida en Estados Unidos Integró la banda De Sky Reggae Tijuana No En 1996 Viaja como solista A la Ciudad de México Apoyada por Por la banda Café Tacuba Graba Con el sello De BMG Ariola Y lanza Aquí En 1997 Eh Buen invento En el 2000 Discos producidos Por Gustavo Santaolalla El siguiente Album Si La lleva A la fama En América Latina España En el 2006 Lanza Limón y Sal Con Sony Music Esto le da Un disco de platino Vende Con Unplugged Más de 400.000 copias En descarga Digital Y gana El disco De Diamante En realidad Ella toca piano Guitarra Y acordeón Compuso para teatro Realizó la banda musical De varias películas En 2009 Fue nombrada Embajadora De buena voluntad Por UNICEF En México Y en el 2011 Embajadora cultural Por el Consejo De Mujeres De Centroamérica Es hija De dos fotógrafos Mexicanos Edith Tercebal Y José Luis Vanegas Y vamos a escuchar Un poquito Me voy De Julieta Vanegas ¿Por qué no? Supiste entender A mi corazón Lo que había En él ¿Por qué no? Tuviste el valor De ver Quién soy ¿Por qué no? Escuchas Lo que está Tan cerca De ti Solo el ruido De afuera Y yo Que estoy A un lado Desaparezco Para ti No voy a llorar Bueno Y el 25 de noviembre Vamos a pasar Otro día Es el Día Internacional Contra la Violencia De Género En realidad Porque el 25 de noviembre De 1960 Fueron asesinadas Las hermanas Mirabal Patria Minerva María Teresa En República Dominicana Fueron asesinadas Por el dictador Rafael León Y Dastruquillo Por participar En la revolución Del 14 de junio Contra este Desde el movimiento Revolucionario Minerva Fue doctora En derecho Y licenciada En filosofía Y letras Le gustaba leer A Pablo Neruda Y a Víctor Hugo Y bueno Se casó Con alguien Que participaba En el movimiento Y juntos Con sus hermanas Participaron De la revolución Del 14 de junio Y fueron asesinadas Por este dictador De República Dominicana Rafael León Trujillo El 25 de noviembre De 1562 Nace el autor Del arte nuevo De hacer comedia Lope de Vega Escribió infinidad De comedias Es considerado El primer escritor Profesional De la España moderna Sentó las bases Del teatro público Moderno Teorizó sobre esas bases En su arte nuevo De hacer comedias Y vivió Durante muchos años De los ingresos Que le proporcionaban Sus comedias Fue catalogado Como el Fénix Colmó sus ambiciones En realidad ¿Sabes lo que hizo Lope de Vega Lo que más hizo Y eso es lo que Estamos hablando Incluso Lo que tomó Federico García Lorca En su obra El público Lope de Vega Fue el promotor Del teatro En los corrales Sí Él empezó Su obra En realidad Primero Fue militar Desde la milicia Aprendió A O sea Tuvo distintas Historias amorosas Y sobre esas Historias amorosas Después escribió Historias Que las representó En los corrales Los corrales De Primero en los parques De España Cuando El El rey Felipe II Cierra los parques Las plazas Porque falleció Porque falleció Su hija La duquesa De Bueno Ahora te voy a decir Cuando encuentre Donde está Entonces Él A ver La hija La hija De Felipe II Duquesa De Saboya Fallece Se llama Doña Catalina Muere En el año 1597 Y entonces El rey Cierra Las plazas Y prohíbe La representación De comedias Porque Pone el luto En la ciudad Cada duelo Exacto Esto pone en peligro La economía De López de Vega Y entonces Empieza Primero A editar Sus comedias En libros Por un lado Y por otro lado Abre Lo que serían Los corrales Y entonces Empieza A dar las representaciones De sus obras Pero directamente En los corrales Donde se guardaban A los caballos Entonces De ahí viene El hecho De que cuando Vamos a hacer Una obra de teatro Siempre se le dice Que tengas Mucha mer Si ¿Por qué Que tengas Mucha mer? Porque En el diablo De López de Vega Había Mucha La gente Llegaban Bueno Llegaban con caballos Cuantos más caballos Habían Y cuantas más Cagadas Que caballos Habían Más público Tenían la obra Entonces Por eso Decimos Mucha mer Significa Mucho público Los caballos Formaban parte Del público Esto Esto Está basado En la obra Del público De Federico García Lorca Que yo siempre digo Que tiene Reminiscencias Del teatro De López de Vega Pero López de Vega Fue En realidad Él fue Entre 1596 Y 1598 Secretario Del duque De Alba Del marqués De Malpica Y del marqués De Serbia Además De ahí sacó Un montón De comedias O sea De representaciones De lo que era La sociedad En ese momento De cómo se manejaban Entonces Sus comedias De los corrales En realidad Lo que representaba Era la realidad De esa época En forma Amena No se reía No se reía De la gente Lo Mostraba Y entonces La gente Quedaba en voz El ver Si eso estaba bien O no Estaba bien Bueno Cuando ve Que teclea Su economía Porque no No puede Seguir haciendo Las obras Empieza A editar Sus comedias En libros Primero En distintas ediciones Y después Se abre Se pone Él mismo Como editor Aparece La Arcadía La Dragontea Y el Isidro Que son Las trilogías De López Hace el proceso De canonización Utiliza Lo que serían Las redondillas Y bueno Y escribe Más adelante Su arte Nuevo Para hacer Comedias Que es Como la fuente Como la base De lo que sería El teatro Español Después Empieza Diciendo Mándame Ingenios Nobles Flor de España Que en esta Junta y Academia Insigne En brevo Tiempo Excederéis No solo A las de Italia Que envidiando A Grecia Ilustró Cicerón Del mismo nombre Junto al Averno Lago Sino Atenas Adonde Su platónico Liceo Se vio tan alta Junta de filósofos Que un arte De comedia Se escriba Que al estilo Del vulgo Se reciba Lo que pasa Es que Esto le valió Que los nobles Eruditos Que se hacían Los filósofos En el mundo español Lo Tomaran como Un autor Popular Y no Como Un intelectual Entonces Si bien Se venía De un teatro Mucho más Ilustrado Mucho Más distante Era para un determinado Público Exactamente Él lo populariza Ya desde el lugar A donde se va a ejecutar No es el teatro A la italiana Con todos los requisitos Sino Él acerca El teatro A la gente Exactamente El Fénix Creó el monstruo Del mercado literario De masas Y con este Le creó Problemas Imposibles De prever A autores Que no conocían La fuerza Del capitalismo López Fue el primer Escritor español Que se enfrentó Al acoso De sus admiradores Porque La gente Los perseguía Cada vez que lo veía Los problemas Del derecho de autor Y el plagio En masa Porque sus obras No quedaban Prácticamente escritas Al principio Para aprovechar El potencial De las concentraciones Urbanas López Tuvo que forjar Un producto literario Y un público Consumidor Para ese producto Y el producto Era la comedia nueva Con sus fórmulas Reconocibles Y consumibles Que hacían que el público Las identificara Como López mismo Pero el público Minoritario Privilegiado Formado Por los nobles Intelectuales Encasilló Al Fénix En el nicho Del teatro popular Con producción Masificada Para el vulvo Y se negó A aceptar Su producción Más ambiciosa Por eso Él Después Les da vuelta Los da vuelta Y escribe Su arte nuevo Para hacer Comedias Y empieza A editar Todos Sus cuentos Bueno Vamos a pasar A Otro 25 de noviembre Pero de 1951 En que nace Arturo Pérez Reverte Gutiérrez Escritor Periodista Español Miembro De la Real Academia Española Desde el 2003 Antiguo Corresponsal De RTVE Reportero Destacado En conflictos Armados Y en guerras Es autor De sagas Las aventuras Del capital A la triste Tiene películas Hechas A la triste La última puerta Oro La tabla De flández La carta esférica El maestro De grima Territorio Comanche Gitano España East Difference Trabajó en el diario El pueblo Por 12 años Y fundó La revista Defensa En 1978 Tras la desaparición Del pueblo Pasó a la televisión Española Hizo En radio La ley De la calle Por la noche Un programa de noche En donde Acercaba gente Del bajo mundo Por lo cual El dueño De la radio Termina echándolo Fue presentador De código Uno En televisión Española Pero lo consideró Un programa Basura Porque mostraba Todo lo que era La crónica negra De la televisión Y se fue Diciendo Que os den Morcilla Ramón A ti Y a Jordi García Cardú Que era El dueño De la radio En la cual Él había Trabajado Bueno Se enojó Con toda la gente Del ambiente Periodístico Español Y se empezó A dedicar A sus sagas A sus películas Y escribió Algunos libros Sobre las sagas El 25 de noviembre De 1970 En el cuartel General del ejército Japonés En Tokio El escritor Y dramaturgo Yukio Mishima 45 Comete el suicidio Ritual Se Kuku Claro Pero No entendís nada Pero no importa Porque vos No vas a explicar Pero realmente Buscar un poco De quién es Sukio Mishima Nos lleva A Ponernos en contacto En la mejor literatura Japonesa Él era un escritor Nippon Que escribía Piezas teatrales Novelas Cuentos Poemas Españoles Perdón Poemas Y realmente Él pertenecía A la familia De la burguesía media Del Japón Pero sí Con antepasar Samurai Por eso Este tema De suicidio Es importante Él Estudia En la facultad De derecho Y Decide O mejor dicho Se inclina Hacia el romanticismo Japonés ¿Qué es el romanticismo? Es volver A los orígenes De esa civilización Es decir Lo más tradicional De los japoneses Es todo el tema Relacionado Con los samuráis Con la muerte Para Lavar Los pecados Por la muerte Para Lograr Recuperar La historia Él escribe Varios trabajos Con una literatura Hermosa Muy Sencilla Escribe El bosque en flor En 1941 Los ladrones Y su mejor obra O la que vamos A mencionar Para no entrar En más detalles Dejarles esto Busquen sobre Sukio Mishima Él escribe Confesiones de una máscara ¿Qué es Confesiones de la máscara? Es un viaje Al interior De él Que se anima A hablar Por primera vez De su homosexualidad Y entonces Él hace recuerdos De toda su infancia De su adolescencia Y Se da cuenta Que La vida en Japón Se ha occidentalizado Demasiado Entonces quiere recuperar Algo de ese Japón Que había recibido De herencia De su familia Con Samuráis Y escribe La casa de Kiyoyo Y forma Con un grupo De amigos Un club Digamos Una unión De la ética Samurái A donde ellos Se encuentran Para hablar De todos los valores De la Cultura Más tradicional De Japón Él Escribe también Obras como El calor El color prohibido La muerte De la mitad Del verano La voz De la onda Muerte En la tarde Y otros cuentos ¿Qué pasa? En Corrupción Del ángel Él Tiene Una Explicación De cómo Japón Se fue Corrup Corrup Se vola Corrumpiendo Y entonces Hace Una vuelta En su vida Diciendo Que Él No puede hacer nada Ante esa Corrupción Y entonces Decide Prepararse Su propia muerte Y la muerte Que acá Se acaba De denunciar Es Nada más Que se hace El harakiri El ritual El ritual De sepuku Es el harakiri En una época Se hablaba un montón Del harakiri Claro Él Estaba escribiendo Una Una obra De teatro A donde se da cuenta Que Bueno La obra esta Que es La corrupción De un ángel Y entonces Es lo último Prácticamente Que escribe Tiene 41 años Hace mucho Por el tema físico Porque se da cuenta Que la fuerza En los samuráis Era la parte física Él se dedica A A todo tipo De De entrenamiento físico Pero Se da Se entrega Porque No puede Recuperar Los Ideales Heroicos De la preguerra Y entonces Un 25 de noviembre De 1970 Ante El fracaso Que consideraba Él Que el Japón No volviera a ser El Japón Tradicional Que él Quería Se suicida Mediante Rito Del Sepú Sepú Y Con La última Esclavación Larga Vida Al emperador Es Un Interesante Leer Algo Sobre Este autor Que Es considerado Uno de los Grandes Autores Del Japón Pero que Precisamente Con su propia Vida Claro Pero más allá De la literatura Eso es un tema Personal Pero en literatura El tema Es que Tiene Una Una literatura Muy Muy Trabajada Y bueno Es interesante Conocer A este personaje Que bueno Nos tocó Hoy hablar de él Bueno Vamos a algo más lindo El 26 de noviembre Se celebra El día del químico En la Argentina Es una fecha Que conmemora El egreso Del primer doctor En química En la Argentina El señor El doctor Enrique Herrero Ducló Quien obtuvo Su título El 26 de noviembre De 1901 En la Universidad De Buenos Aires Así que Feliz día Para el 26 de noviembre Obviamente No para ahora Yo estoy rodeada De los químicos Bueno Dos hijos Y una febrera Saluda a tus hijos Feliz día del químico Bueno Y a nadie más A tus hijos Y a toda la gente Que trabaja con ellos Este Porque el 26 de noviembre El Papa Francisco Es químico también El Papa Francisco Es químico Sí Técnico químico De la escuela Ah Técnico químico Bueno Son químicos En una tecnicatura Está bien No hablemos Yo No me meto Con el Papa Francisco No, no Yo no hablo De cuestión al Papa Comenzo simplemente Que es químico Es cierto Está bien Tenés razón Entre otras Muchas actividades Que tiene Por lo menos Desde que era Bergoglio En la Argentina Yo sé Que él hizo muchas cosas Antes de ser El Papa Bergoglio Bueno No el Papa Él no Era Bergoglio Ahora es el Papa Francisco Bueno Bueno Está bien Era Bergoglio ¿Qué es Cardenal? Era Jorge Bergoglio Sí Pero que era Representante de la iglesia de Buenos Aires Obispo Obispo de Buenos Aires Ahí está Perdón Yo no me corrió demasiado Con la parte católica Por eso pregunté ¿Qué título tenía Dentro de la iglesia? Obispo Pero antes de ser obispo Él fue Otras cosas Técnico Químico Entre otras cosas Después fue Estudió sacerdote Jesuita ¿Vos sabés que Lope de Vega Que yo me olvidé de decirlo Anteriormente Lope de Vega Entre todas sus actividades Terminó Cuando terminó de escribir sus obras También estudió para ser cura O sea Cuando terminó las obras En los corrales Antes de ponerse a escribir Se hizo También cura Sí Porque si no No vamos a llegar El 26 de noviembre De 1604 Nace Johannes Bach Organista Y compositor alemán Vivió en la guerra De los 30 años Fue director musical En Erfurt Y organista En la iglesia De los predicadores Es el primero De los que se conservan Obras escritas Como el Aria A4 Y el Molet Coral A6 Anza Fue Del movimiento barroco Igual que Orozco Que vos habías hablado Anteriormente El en pintura El en pintura Este En música Tuvo cuatro hijos Tres de ellos Fueron músicos Y vos sabés que Johannes Bach Es de una familia De músicos Pero Tiene Hay 20 músicos Reconocidos Dentro de toda su familia Él especialmente O sea Venía ya Del padre Que era músico Pero él especialmente Se dedicó Más que nada A tocar Para los coros A dar A tocar música Para los coros De las iglesias Los coros Los coros ¡Suscríbete al canal! 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 Un 26 de noviembre de 1931, yo viniendo más para acá, nace Arturo Pérez Esquivel, activista, defensor de los derechos humanos, defensor de la no violencia, de la lucha pacífica por la justicia y por la libertad. En 1980 fue premio Nobel de la paz y tenemos que recordar de Adolfo Pérez Esquivel, que fue el que recibe de Alfonsín y junto con Ernesto Sábato, los libros de la dictadura militar, ¿no? Bueno, y yo me parece que hay un personaje que nos hizo una pirueta, como estaba acostumbrada a hacerla, porque el 22 de noviembre de 1909 nace Ionesco, el 100, Ionesco. ¿El 20? El 26 de noviembre de 1900, perdón, no, no, estábamos el 26. El 26 de noviembre de 1909 sale, nace, mejor dicho, Eugenio Ionesco, que es un dramaturgo rumano y que es un poco, junto a Samuel Beckett, el origen del teatro del asunto. Esa cosa que uno va al teatro y dice, qué extrañas estas obras, pero que a uno, en esa llegada un poco más intelectual, le emociona, porque parece que tiene un transforme pesimista, pero siempre surge un sentido del humor y de la humanidad, por eso dije que acá nos llegó de un salto para ocupar su lugar. Bueno, de Ionesco, como obras, vamos a nombrar la cantante Calva, Las Sillas, el rinoceronte, a donde toda una población se convierte en rinocerontes y es el no reconocimiento entre ellos, El rey muere, que es una obra muy tremenda, a donde el poder se le va a una persona que era realmente como muy opresora. Las técnicas, él es en realidad el surrealismo, es eso que era Dalí en la pintura, es decir, hay toda una corriente de creativos que nos presenta en una manera completamente distinta a lo que nos veníamos viendo. Presenta una sociedad más fragmentada, dividida en distintas partes, pero su aporte es trascendental, sobre todo en el nuevo teatro, en el teatro del absurdo, y Ionesco, y habíamos mencionado también a Samuel Becker. Bueno, Samuel Becker, en la comparación con él, porque no lo teníamos... Claro, no, 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 pero lo habíamos mencionado como representantes del teatro del absurdo. De ese tipo de teatro, claro, de ese tipo de teatro. Bueno, perdón, porque yo me pasé por delante tuyo, tenías razón, porque Uyén y Ionesco... No, no, pero es cierto, de Ionesco, porque Ionesco nació en 1909, y yo mandé a Pérez Esquivel, que nació en 1931. Bueno, pero no importa, siempre está Ionesco ayer, hoy y mañana. Obviamente, siempre está. Bueno, el 26 de noviembre de 1939 nace Tina Turner, cantante estadounidense, vamos a escucharla un poquitito. What you get is what you see. Can Mae Bullock nació en Tennessee, Estados Unidos, y es conocida como Tina Turner, que es, la verdad, desarrolló una carrera de más de 50 años, además de ser reconocida como la reina del rock. Ella tiene muchos éxitos, que en el nombre, en español, para que nosotros nos ubiquemos, por ahí, lo mío es hacer música, quedémonos juntos, que tiene... Es decir, ella primero es solista, después se encuentra con Ike, que va a ser su marido durante mucho tiempo, y juntos van a ser varias representaciones con mucho éxito, entre ellos el encuentro del baile de la confusión, quedémonos juntos, pero lamentablemente este quedémonos juntos nos da a pie a hablar algo personal de Tina, que realmente es, más allá de la música que uno puede encontrar, como mejor si eres bueno conmigo, estaríamos casi rodeando lo que era la situación. Ike realmente maltrata a Tina, que tiene una vida muy difícil con él, que esa unión que hace para la música, para la representación, se tiene que quebrar, porque no pueden trabajar juntos, y entonces ella ya sola empieza a hacer otras incursiones, sobre todo en la música de las películas, como en la saga de James Bond, es decir, realmente esta mujer se lucha para defenderse de la violencia de género de su marido, y en otras de sus obras, que es en castellano, sería un crimen, o casualidad, y estoy preparada, ¿preparada para qué? Para ser ella. Ella se retira, después de un gran trabajo en los escenarios, y empieza a viajar, y es en realidad uno de los récords Guinness, por ser la única solista que llenó por completo el Estadio Maracaná del Río, con más de 180.000 personas. Bueno, buscar y escuchar a Tina Turner es el mejor homenaje que podemos hacer a una mujer que logró seguir siendo ella, más allá del disco de Platino, más allá de los Grammys, sino que pudo salir del infierno de una mala relación. Bueno, y el 26 de noviembre de 1964, nace Inés Esteves, en la ciudad de Dolores. Siendo muy pequeña, demuestra fuerte inclinación para variadas expresiones creativas. Se forman en danza clásica, entre los 4 y los 12 años de edad, es estimulada por su entorno familiar, y viene a Buenos Aires a los 18 años, con una breve experiencia teatral, y con el objetivo de continuar bailando en danza contemporánea. Estudia canto lírico, comienza a trabajar casi inmediatamente en teatro, y canto se va a dedicar a lo que es el jazz y el blues. Que es actualmente prácticamente donde la vemos, ¿no? Claro. Ella trabaja en varias películas, en teatro, en televisión, con nombres que realmente la muestran en la plenitud de su actuación, como Matar al Abuelito, que tiene un premio, La Nave de los Locos, La Fuga, Eva, Ay Juancito, Acusada, que es reciente, es la película con Alie Sposi, ¿esto? Y Ni héroe ni traidor. Sí. El teatro trabajó en el diluvio que viene, en Las Mujeres de Juan, ha llegado al inspector, Cirano, Brujas, es la gran promesa para la nueva temporada, y en televisión, a donde se la vio y se la premió, en esos que dicen amarse, zona de riesgo, de poetas y de locos, vulnerables, tiempo final, mujeres de rojo, guapas, y el año pasado, El Maestro, con Julio Chávez. El 26 de noviembre también de 1965, o sea, un año más tarde, nace Javier Malosetti, hijo del guitarrista de jazz, Walter Malosetti, baterista en sus comienzos, Malosetti decide cambiar de instrumento, Javier, por supuesto, decide cambiar de instrumento, y desde 1986, se convierte en uno de los bajistas más requeridos e importantes de la escena argentina. Desarrolla sus conocimientos en la batería, la guitarra y el canto, músico productor de todos sus álbumes, varios de ellos fueron galardonados, con el prestigioso premio Gardel a la música, fue miembro estable de la banda de Luis Alberto Espineta, durante ocho años, trabajó con Rubén Rada, Dino Saluzzi, Lito Vitale, Jaime Ross, con Alex Acuña, participó en numerosos eventos de gran importancia, tanto en la capital como en el interior y exterior de la Argentina, y lo nombré así tan rápido, porque nosotros elegimos When You Smile, una canción que une Ah, los dos, que tienen un año de diferencia, y fueron pareja. Claro, tienen una... ¿Fueron pareja? Sí. Eso, no lo sé. Hay también que Manosetti tiene el Gardel a la música en 2005, y después tuvo un programa en Telefe, que se llamaba Música para Soñar, donde pasaban todos los solistas argentinos, y un programa de documentales, El Perseguidor, que es documentales acerca del Blue, Jazz y Música Azul. Y algo que también me llamó la atención, es que puso música en las canciones del Pipo Pescador, en una... canciones para niños. Javier Molossetti, en realidad él es un músico que se une incluso a distintas promociones, a distintas tendencias, a ayudar a la gente en los espectáculos musicales. Bueno, ¿lo escuchamos a los dos? Lo escuchamos un poquito a los dos en When You Smile, Inés Esteves y Javier Molossetti. Inés Esteves y Javier Molossetti. Inés Esteves y Javier Molossetti. Estás escuchando Abasto Radio TV Bueno, el 27 de noviembre es el día de la educación para adultos mayores y el 27 de noviembre también de 1745 nace Rafael de Sobremonte, noble militar español Yo acabo de hacer un pequeño desagravio a este Márquez de Sobremonte, gobernador de Córdoba y Tucumán y después Virrey de Río de la Plata Cuando llegaron las invasiones inglesas y él se va con el dinero y se lo acusa de cobarde, de ladrón porque usó de Buenos Aires según algunas tesis dicen que no fue así simplemente que él cumplió con una ordenanza real que ante cualquier ataque a una capital virreinal lo primero que había que salvar era las arcas del Virrey y los caudales para poder mantener el poder económico del Virreinato lo que pasa es que después nació la leyenda y el tesoro de Sobremonte lo buscaron por todos lados y nunca encontraron Bueno, vamos a pasar al 28 de noviembre de 1976 porque después vamos a terminar con música de 1909 pero el 28 de noviembre de 1976 nace Lucía Puenzo escritora, directora y guionista de cine argentino que además trabaja con la producción ejecutiva y que hace investigación se formó en guion cinematográfico en la Escuela Nacional de Experimentación Cinematográfica de NER debutó como novelista en El Niño Pez y desde entonces ha escrito Nueve Minutos en el 2005 La Maldición de Jacinta Pichimabuida en el 2007 La Furia de la Langosta, Huacolda que han sido traducidas a otros idiomas Antes de la publicación de estos libros Puenzo había trabajado en el cine como guionista en 2007 dirigió su primer película con la que obtuvo más de 20 premios internacionales entre ellos el Gran Prix de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes El film fue candidato a los Goya y ganó el Ariel a la mejor cinta extranjera Recibió galardones a la mejor película y a la mejor dirección en los festivales Bueno, a este film le siguió al año siguiente Los Invisibles y en 2009 estrenó la primera adaptación de una novela El Niño Pez En el 2013 se llevó a la pantalla con el mismo título su libro Huacolda Con Natalia Bereiro ¿Natalia Bereiro? Sí que se desarrolla en Bariloche y trata sobre la estancia en Argentina del criminal nazi Josef Mengele es cierto, sí, con razón En España se estrenó bajo el nombre de El Médico Alemán En el 2010 la revista británica Granta y Granta en español la seleccionan como una de las 22 mejores escritoras en castellano menores de 35 años es hija del director de cine Luis Fuenzo por supuesto bueno nominaciones, premios premio Goya, premio Ariel, premio Cóndor de Plata Es una gran promesa de cine Es una gran promesa y nosotros estamos terminando nuestra gran promesa de radio y nosotros estamos terminando con una de las músicas más difíciles de interpretar y es una de las músicas que cierra el homenaje a Santa Cecilia la protectora de los músicos Es el concierto pero piano número 6 preciosa, sí de Sergei Rachmanigov Rachmanigov es una música que realmente dicen que es una de las músicas por su virtuosismo es muy difícil de interpretar este es nuestro regalo para las Cecilias y para los amantes de la música en un 22 de noviembre el día de la música los Cecilias también y Cecilia Madanes por eso a los Cecilias también le vamos a saludar entonces sí, por supuesto te escuchamos te escuchamos la música la música la música la música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un autor ruso, obviamente. Miscelania va a pasar a la semana que viene. Nos vamos a ir. Voy a contarles antes de irnos que el sábado, este sábado 24 de noviembre es el día de los templos religiosos. Así que todos los que quieran ir a conocer distintos templos... Bueno, eso se viene haciendo muchos años. Bueno, yo lo sabía. De 20 horas a creo que hasta las 3 de la mañana pueden ir a visitar. La dirección general de cultos viene haciéndolo hace varios años con todos los templos. Y son los, al menos la visión era que cada uno de los representantes, rabinos, sacerdotes... Las hermanas. Sean los que expliquen. Uno como guía los acompaña en la puerta, puede hablar de su arquitectura, pero quién mejor que ellos nos hablen. Y como síntesis final vamos a saber que todos aspiran la paz. Bueno, el que quiere ir a ver el sábado después de las 20 horas, pueden primero pasar por el Teatro La Sede, en Sarmiento 1495, ver la obra de Federico García Lorca. El público es su última función este sábado 24 de noviembre. Y cuando termina, a las 9 de la noche, se va a pasear por los templos como el Templo Libertad. Tienen los planes de cuáles son los templos que se recorren porque normalmente... Están todos en internet los templos. Así que búsquenlos en internet porque si no, no los vemos. Nos vamos con misceláneas. Buena semana para todo el mundo. Gracias por escucharnos. Les mandamos un beso grande desde acá. Gracias, señor fantasma. Silvita, y nos vemos la semana que viene. Silvita, y nos vemos la semana que viene.